Hola, hola, filoindis. ¿Conocéis la canción Extraños Regalos de Isal? Esa. Pues ha llegado a nuestros oídos una teoría, una historia, un rumor. Que como todos los rumores viene de un amigo de la novia de un primo, que es demasiado bueno para quedárnoslo para nosotros. Y demasiado bueno para ser inventado. Y es que nuestro amigo tiene un amigo cuya novia tiene una amiga que dice ser la protagonista femenina de la canción de Isal. Es un poco lioso, pero la cuestión es que sabemos cuál es el extraño regalo del que habla la canción. Nuestra teoría es que fue algo así. Era caca. Pero ¿por qué una chica que te deja esa nota después de pasar una noche contigo te dejaría como regalo una bolsa con caca? También tenemos una explicación para eso. No. 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 Música Y así es como se explica esta no tan loca historia sobre extraños regalos. ¿Qué otra cosa encontrada en una bolsa podría haber motivado una canción? E impedir a sus autores revelar cuál era ese extraño regalo. Bueno, muchas cosas. En fin, si tienes más teorías déjala en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado el vídeo haz clic al me gusta o suscríbete pinchando en el flan que tenemos aquí en la esquina. Adiós.